Jueves de la semana trece del Tiempo Ordinario, Semana Uno del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y subren los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos, y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo en su caída, se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra, y primogénito de todos los que mueren. Amén. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un muerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces, se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. fijaos en sus baluartes, observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, Este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Del libro de Isaías. Así dice el Señor, El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío. Oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor. Lectura del Libro de Neemías. En aquellos días, los levitas continuaron la oración. Señor, Tú entregaste a nuestros padres reinos y pueblos. Repartiste a cada uno su región. Se apoderaron del país de Sihón, rey de Hezbón, de la tierra de Oc, rey de Bazán. Multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo. Los introdujiste en la tierra que habías prometido a sus padres en posesión. Entraron los hijos para ocuparla, y derrotaste ante ellos a sus habitantes, los cananeos. Los pusiste en sus manos, igual que a los reyes, y a los pueblos del país, para que dispusieran de ellos a placer. Conquistaron fortalezas y una tierra fértil. Poseyeron casas rebosantes de riquezas, pozos excavados, viñas y olivares, y abundantes árboles frutales. Comieron hasta hartarse, y engordaron y disfrutaron de tus dones generosos. Pero, indóciles, se rebelaron contra ti, se echaron tu ley a las espaldas, y asesinaron a tus profetas, que los amonestaban a volver a ti, cometiendo gravísimas ofensas. Los entregaste en manos de sus enemigos, que los oprimieron. Pero en su angustia, clamaron a ti, y tú los escuchaste desde el cielo. Y por tu gran compasión, les enviaste salvadores, que los salvaron de sus enemigos. Pero al sentirse tranquilos, hacían otra vez lo que repruebas. Los abandonabas en manos de sus enemigos, que los oprimían. Clamaban de nuevo a ti, y tú los escuchabas desde el cielo, librándolos muchas veces por tu gran compasión. Los amonistaste para que volvieran a tu ley. Pero ellos, altivos, no obedecieron tus preceptos, y pecaron contra tus normas, que dan la vida al hombre si las cumple. Volvieron la espalda con rebeldía. Tercamente, no quisieron escuchar. Fuiste paciente con ellos durante muchos años. Tu espíritu los amonestó por tus profetas, pero no prestaron atención, y los entregaste en manos de pueblos paganos. Mas, por tu gran compasión, no los aniquilaste ni abandonaste, porque eres un Dios clemente y compasivo. Ahora, Dios nuestro, Dios grande, valiente y terrible, fiel a la alianza y leal, no menosprecies las aflicciones que les han sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, sacerdotes y profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde el tiempo de los reyes asirios hasta hoy. Eres inocente en todo lo que nos ha ocurrido porque tú obraste con lealtad y nosotros somos culpables. Ciertamente, nuestros reyes, príncipes, sacerdotes y padres no cumplieron tu ley ni prestaron atención a los preceptos y avisos con que los amonestabas. Durante su reinado, a pesar de los grandes bienes que les concediste y de la tierra espaciosa y fértil que les entregaste, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas acciones. Por eso, estamos ahora esclavizados, esclavos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen sus frutos excelentes. Y sus abundantes productos son para los reyes a los que nos sometiste por nuestros pecados y que ejercen su dominio a su arbitrio sobre nuestras personas y ganados. Somos unos desgraciados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nuestro, Dios grande, valiente y terrible, fiel a la alianza y leal, no menosprecies las aflicciones que nos han sobrevenido. Eres inocente en todo lo que nos ha ocurrido porque tú obraste con lealtad y nosotros somos culpables. No menosprecies las aflicciones que nos han sobrevenido. Homilía de San Jerónimo Presbítero A los recién bautizados Sobre el Salmo 41 Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como la sierva del Salmo busca las corrientes de agua, así también nuestros siervos que han salido de Egipto y del mundo y han aniquilado en las aguas del bautismo al faraón con todo su ejército, después de haber destruido el poder del diablo, buscan las fuentes de la iglesia, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Padre sea fuente lo hayamos escrito en el libro de Jeremías. Me han abandonado a mí la fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agretadas, incapaces de retener el agua. Acerca del Hijo leemos en otro lugar han abandonado la fuente de la sabiduría y del Espíritu Santo el que beba del agua que yo le dé se convertirá en él en manantial, cuyas aguas brotan para comunicar vida eterna. Palabras cuyo significado nos explica luego el evangelista cuando nos dice que el Salvador se refería al Espíritu Santo. De todo lo cual se deduce con toda claridad que la triple fuente de la iglesia es el misterio de la Trinidad. Esta triple fuente es la que busca el alma del creyente, el alma del bautizado, y por eso dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No es un tenue deseo el que tiene de ver a Dios, sino que lo desea con un ardor parecido al de la sed. Antes de recibir el bautismo se decían entre sí ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Ahora ya han conseguido lo que deseaban. han llegado a la presencia de Dios y se han acercado al altar y tienen acceso al misterio de salvación. Admitidos en el cuerpo de Cristo y renacidos en la fuente de vida, dicen confiadamente pasaré al lugar del tabernáculo admirable hacia la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Ella es el tabernáculo admirable. Porque en él resuenan los cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Decid, pues, los que acabáis de revestiros de Cristo y siguiendo nuestras enseñanzas habéis sido extraídos del mar de este mundo como pececillos con el anzuelo. En nosotros ha sido cambiado el orden natural de las cosas. en efecto los peces al ser extraídos del mar mueren. A nosotros en cambio los apóstoles nos sacaron del mar de este mundo para que pasáramos de muerte a vida. Mientras vivíamos sumergidos en el mundo nuestros ojos estaban en el abismo y nuestra vida se arrastraba por el cielo. Mas desde el momento en que fuimos arrancados de las olas hemos comenzado a ver el sol hemos comenzado a contemplar la luz verdadera y por esto llenos de alegría desbordante le decimos a nuestra alma espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro Dios mío. Humilía de San Jerónimo Presbítero a los recién bautizados sobre el Salmo 41 Una cosa pido al Señor eso buscaré habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Del Evangelio según San Mateo Jesús subió a la barca pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo en esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla viendo Jesús la fe que tenía dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos escribas dijeron para sí este está blasfemando Jesús sabiendo lo que pensaban dijo ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿qué es más fácil? decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa él se levantó y se fue a su casa la gente al ver aquello temió y alabó a Dios que había dado tal poder a los hombres palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquemos le diciendo Bendícenos y santifícanos Señor Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados acepta los deseos y las acciones de este día Bendícenos y santifícanos Señor Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día Sé Tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones Bendícenos y santifícanos Señor Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean para que logremos así ser imágenes de Tu bondad Bendícenos y santifícanos Señor En la mañana haznos escuchar Tu gracia y que Tu gozo sea hoy nuestra fortaleza Bendícenos y santifícanos Señor Fieles a la recomendación del Salvador digamos llenos de confianza filial Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios todopoderoso y eterno humildemente acudimos a Ti al empezar el día a media jornada y al atardecer para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén